Hasta hace unos meses, Nicolás Buritica vivía con sus amigos, pero ahora ha vuelto a casa de sus padres. El joven bogotano siente que es un sacrificio que debe hacer para construir su futuro. Sí creía que iba a alcanzar mucho más rápidamente el tema de mi proyecto musical, lo que yo quería conseguir con la música. Sí, pues me situaba nuevamente acá, en la casa de mis padres. Nicolás trabaja en un centro de atención telefónica donde gana tres veces el salario mínimo de Colombia. Volver a la casa de sus padres significó perder su independencia, pero también ahorrar el 60% de su salario para impulsar su carrera musical como DJ. Para lograr adquirir las cosas, para obtener las vainas, realmente sí sale mucho más costoso soñar. Hasta que la situación económica mejore, también Laura Muñoz decidió vivir en su casa materna. Acá el arriendo es carísimo, los servicios son carísimos, la alimentación es carísima. Y de una u otra forma, pues digamos que los ingresos no son tan altos. Entonces, si me voy a vivir fuera de mi casa en arriendo, no tendría los gustos que me podría dar viviendo, pues, por decirlo así, con mi mamá. Laura siente que la oferta del mercado inmueble no se ajusta a su salario. La independencia cuesta y tiene que elegir entre sus estudios académicos o la compra de bienes materiales. Si tú te compras un apartamento, no podrías estarte pagando una maestría o una especialización, sí, entonces, o si te estás pagando una maestría o una especialización, no puedes estar soñando con comprar un carro, comprar, sí, como los bienes que normalmente la gente a nuestra edad antes tenía, sí. O sea, a nuestra edad, ya los papás tenían como su casa, su carro. La pandemia del coronavirus y la crisis económica que produjo llevó a miles de jóvenes a volver a la casa de sus padres. Estamos viendo que uno de cada tres jóvenes entre 24 y 35 años hoy en la ciudad vive con sus padres. Pero es una tendencia también nacional, porque, entre otras cosas, la pandemia golpeó fuertemente a este grupo en temas de desempleo, en temas de salud mental y en temas de interacción social. No es una situación fácil, porque es volver a iniciar un camino de confianza, un camino donde los jóvenes que ya habían salido de casa, se han logrado independizar, pues, pierden también cierta autoestima, regresan a casa y consideran que no han logrado sus sueños y eso también genera cierta frustración. Volver a la casa de los padres tiene un costo emocional del que poco se habla y que padece un gran porcentaje de la población joven colombiana, que anhela, pero no logra, la independencia financiera.